¿Qué va a ser, qué piensa el mismo General Torrijos que va a ser el General Torrijos? O sea, ¿cuál va a ser el futuro del General Torrijos? Usted es un hombre joven además todavía. No sé, yo sé que la misión de un dirigente es ser imprescindible por el menor tiempo posible, yo estoy muy consciente de eso. E inclusive cada vez que hablo con los subalternos, le digo cada vez cuando yo te denoten que el viejo se cree irreemplazable, pédenme con un 2x4 en la cabeza y sáquenme después. Entonces sí, denle una jubilación un poquito alta porque el viejo va a ser un jubilado caro. Sin embargo, cuando pienso en eso realmente no sé, pienso así en borrador, hay veces que voy al campo, siento deseado ser por lo menos presidente de un asentamiento, jefe de un asentamiento, miembro de un asentamiento campesino. Quisiera volver al kilómetro cero para ver si tengo la capacidad de llegar a ser presidente de un asentamiento. Pero esto no te lo voy a contestar con... con una poesía que siempre recuerdo, una expresión poética que siempre recuerdo. Creo que es el poeta nuestro, Ricardo Miró. Se dice, el hombre en pos de su destino ciego avanza. Dios quiso ocultarle su futuro para no hacerle la vida tan amarga. Perdón. General, le decía que ya estamos terminando, pero usted acaba de dar auto... apropiarse de un término que no es suyo. Aquí todas las personas que lo rodean en este sitio, ya sabía yo, no me había atrevo a decirle, le dicen el viejo. Y se refieren a usted cariñosamente con ese término, el viejo. ¿Usted cree que al decirle el viejo lo están diciendo por su edad, o lo están diciendo más bien desde el punto de vista paternal, o lo están diciendo desde el punto de vista el jefe, el viejo, nuestro padre, el hombre? Es una forma cariñosa de dirigirse al jefe, pero por otra cosa. En mi equipo de gobierno yo soy cronológicamente el más viejo. Yo admito, más viejo que yo no admito, más joven, sí. Yo tengo una gran vocación por la juventud preparada. Estos ministros, yo tengo varios ministros que han comenzado a los 25, 26, 27 años. Hace ocho años comenzaron varios, a los 30 ya tienen 38, pero son cuadros muy maduros, muy balanceados, muy bien equipados. Y nosotros constituimos más que un equipo de gobierno, como una familia de gobierno. Simplemente hay una expresión cariñosa del viejo, que inclusive me agrada que me la digan. Bueno, ya ahora sí terminamos. General, le quiero preguntar. Ese viejo, y perdónenme el término, jubilado, ¿qué va a hacer? O sea, ese viejo jubilado, caro, como usted mismo lo dijo, porque va a cobrar para vivir y tiene todo el derecho, ¿a qué se va a dedicar cuando posiblemente no sea el jefe de Estado de Paraná? No sé, a leer, a descansar, realmente no estoy muy claro en eso. Lo que yo te puedo asegurar es que cuando yo me retire del poder, no voy a molestar a las futuras generaciones, queriéndole imponer mis criterios. Ellos, que manden, que determinen y que no vengan a pedir consejos. Porque mis consejos van a estar muy trasnoichados ya. Ya no van a ser consejos que estén de acuerdo a la época. Realmente no sé, la otra parte no la sé. En un momento, continuamos. Pero pronto.